La guamantleca Patricia García Guerrero, quien ostentó el título de Miss Tlaxcala en el certamen nacional Miss Petite Universe México 2015, fue condecorada con el título nacional Miss Petite Teen Universe México 2015 y representará a nuestro país en la próxima edición del concurso en el año 2016. Miss Tlaxcala participó en las competencias preliminares de traje típico estilizado, celebrándose en Comacalco, Tabasco, donde portó el traje denominado Fama y Gloria Tlaxcalteca del diseñador Humberto Becerra. Asimismo, se enfrentó en preliminares de traje de baño, vestido de gala, fashion show y entrevista con jurado, en la cual expuso su proyecto dentro del programa Pequeñas Bellezas, Grandes Propósitos, que convoca iniciativas a nivel estatal y nacional con causas humanitarias. Patti presentó el proyecto Todas Somos Reinas, que propone un plan de acción en apoyo de las niñas del hogar infantil de la caridad de Huamantla, a quienes ella llama Pequeñas Reinas. Deseamos mucho éxito a esta pequeña gran reina tlaxcalteca, que en el certamen internacional será Miss México. Un orgullo para la empresa Trébol y para nuestro estado.